¡Suscríbete al canal! De mis personajes favoritos de Mortal Kombat X Y antes de empezar... Bueno, de Mortal Kombat X, ¿qué fue conmigo? Del universo de Mortal Kombat, no solamente de Mortal Kombat X Antes de empezar, déjenme decirles algo El número 1, el número 2 y el número 5 son puestos compartidos ¿Por qué? Porque si usaba solamente a los personajes que están en estos 3 puestos Que usé y que compartieron estos puestos Hubiera llenado mi top 10 Entonces hay personajes que no puedo poner sobre otros Porque simplemente a mí me encantan Y lo siento igual Así que, ya les dije, el número 1, el número 2 Y el número 5 están compartidos Son lugares compartidos Una vez más, gracias a mi carnalito Carlos Sánchez Te mando un saludo, carnal, por sugerirme este video Y vamos empezando con este top 10 de personajes De mis personajes favoritos De el universo de Mortal Kombat En el puesto número 10 tenemos a Scarlet Esta chica tan sexy y tan chingona, la verdad Que metieron en el Mortal Kombat 9 Este personaje ingresó por primera vez en el Mortal Kombat 9 Aunque también, supuestamente, era un error como Ermac en otros Mortal Kombat Les gustaba tanto, era un error de Kitana, me parece Que les gustaba tanto a la gente también que fuera una mujer con traje rojo Que después de muchos años Implementaron a este personaje en el universo de Mortal Kombat Este personaje llamado Scarlet Que es una mujer que maneja la sangre De hecho, ella se puede convertir en sangre y todo este tipo de cosas Está muy, muy padre este personaje En su modo de pelear, no recuerdo bien Pero me parece que no se puede convertir en sangre y eso Pero se ataca con este líquido Está muy, muy bien, está muy, muy padre Y es bastante sexy Pasamos al lugar número 9 En el lugar número 9 tenemos a Frost Si me siguen desde hace tiempo Ustedes sabrán que yo tengo un amor muy grande hacia Frost Esta ninja de hielo, esta Linkway de hielo Bastante, bastante chingona Que a mí me gusta mucho como pelea Apareció por primera vez en Mortal Kombat 5 Ahí fue donde por primera vez apareció Y donde yo dije Ok, este es de mis personajes favoritos Y han salido muchos personajes después de ella Y no le han quitado su lugar realmente De estar en mis personajes favoritos La han bajado un poco de lugares Pero nunca creo que la saquen de mis 10 personajes favoritos Ya que a mí me encanta Frost Me gusta su estilo de pelea Es prácticamente jugar con Soft Zero en mujer Pero tiene cosas diferentes Tiene algunas cosas diferentes Además de que me gusta muchísimo su diseño Me gusta muchísimo todo de ella La verdad está muy, muy padre Y al igual que Scarlet Es una mujer sexy, ¿no? Pasemos al lugar número 8 En el puesto número 8 tenemos a Reiko Tal vez para algunos de ustedes Reiko no sea tan bueno Pero para mí es uno de los mejores personajes de Mortal Kombat ¿Y por qué esto? Bueno, Reiko a mí se hace muy, muy bueno Entró por primera vez en Mortal Kombat 4 Y era un personaje que no se esperaba que entrara Realmente fue un personaje más o menos improvisado Que tomó el lugar de Noob Saibot Se supone que Noob Saibot iba a estar en lugar de Reiko En lo que era Mortal Kombat 4 Y Reiko fue un personaje creado básicamente A bases de Noob Saibot Tenía los fatalities de Noob Saibot Que iba a llevar Noob Saibot en este Mortal Kombat Y gracias a esto nació Reiko Además algo que me gusta muchísimo de Reiko Es que parece una especie de Robin De Batman, del universo de Batman Una especie de Robin, pero malo Estaba muy, muy chingón Y cuando apareció por primera vez Encino tenía una historia muy grande Pero después ya desde el pasar de los años Y al pasar de los Mortal Kombat Le dieron una historia que me parece que El general encargado del ejército de Shao Kahn Algo así era No recuerdo muy bien el papel que le dieron Pero recuerdo que era en las líneas De los ejércitos de Shao Kahn Y era un papel importante Según yo era el general Así que nada gente Pasemos al lugar número 7 En el lugar número 7 Tenemos a otro personaje Que también debutó por primera vez En Mortal Kombat 4 Este personaje es Fujin El dios del viento El dios del aire O como ustedes le quieran decir La verdad este personaje Es muy, muy chingón Es un personaje que yo estoy pidiendo muchísimo Para Mortal Kombat X Ya que sale en el modo historia Y supuestamente podría llegar a salir En el futuro de Mortal Kombat X No sabemos si esto vaya a ser real o no Pero a mí me encanta A mí me encanta Fujin Me encantaban los fatalities Que tenían Mortal Kombat 4 Ojo, me voy a enfocar muchísimo en Mortal Kombat 4 Porque era realmente donde me gustaba Fujin En Mortal Kombat Armageddon Como Mortal Kombat Armageddon Realmente no fue un juego Que a mí me agradó del todo Había ciertas cosas de personajes Que incluso a mí Que me gustaban tanto No me gustaban Entre ellos era Fujin No me gustaban algunas cosas de él Como uno de sus fatalities Pero bueno La verdad los fatalities de Mortal Kombat 4 Me gustaba mucho el de Fujin Me gustaba muchísimo Y me gustaba muchísimo su estilo de pelea Además de que era un nuevo dios Que entraba a las líneas De personajes de Mortal Kombat Y estaba bastante bien Ya que sí estaba ya un poquito Así como que ya falta un dios nuevo ¿No? Metieron a Fujin Que era así como Especia de competencia con Raiden En lo que era dioses Pero son amigos ¿No? Al final Así que pasemos al lugar Número 6 En el puesto número 6 Tenemos a A Cabal Así es Al gran Cabal Que a mí me encanta Me encanta su diseño Me encanta su historia Me encanta como pelea Me encanta todo de Cabal La verdad Cabal Es un personaje que Si conocemos un poquito Su historia Es bastante buena Este personaje Es integrante De lo que era El dragón negro Y sus planes principales Serán Ser el líder principal El jefe De este clan Del clan dragón negro Aunque anteriormente Antes de tener este accidente Que se quemó Que fue atacado Se quemó Y necesitó Esa máscara que usa Y esos tanques De Podría decirse De oxígeno De oxígeno No se podría decir Si son de oxígeno Para vivir Él era un policía Que era compañero De Striker Recibió este ataque Fue quemado Y necesitó Todos estos aparatos Para sobrevivir Además de que Estos aparatos Se los dio Keino Él fue Un personaje Que era bueno Se convirtió malo Y siguió por caminos malos Y queriendo ser el jefe Incluso del clan dragón negro La verdad es un personaje Muy bueno Que vale muchísimo la pena Está muy muy padre Y los que no han jugado Nunca con Cabal Pues ojalá Si acaban de empezar Apenas en Mortal Kombat Y es a jugar Tengan la oportunidad En el futuro De que jueguen Con Cabal Yo creo que en el futuro Cabal va a salir En Mortal Kombat Una vez más O eso espero Ya que estaba En Mortal Kombat 9 Así que pasemos Al lugar Número 5 Que ya les había dicho Que está compartido En el puesto Número 5 Tenemos a dos personajes Pero bueno Primero vamos a hablar De uno Y este personaje Es Cyrax Cyrax a mi me encanta Me gustaba muchísimo Desde Desde el Mortal Kombat 3 La verdad Me gusta la historia Que tiene en Mortal Kombat 9 Pues que era un humano Que es transformado En En Cyborg En si esta es la historia De siempre de Cyrax Pero Cyrax Me gusta muchísimo Por el hecho De ser un Cyborg Un Cyborg amarillo Bastante Bastante bueno Me encanta su estilo De pelea Me encantaban Sus fatalities Eran Eran totalmente Irreales Los fatalities De Cyrax Y eso era algo Que me atraía Muchísimo de él En Mortal Kombat 3 En Mortal Kombat 9 También está muy bien Aunque le cambiaron El diseño a Cyrax En este Mortal También se lo cambiaron En Mortal Kombat En el Armageddon No me acuerdo Si salía en el Deception En el Armageddon Se lo cambiaron En el 5 Le cambiaron un poco Pero básicamente Era el mismo Cyrax De siempre Y en el 9 Pues le cambiaron Este El aspecto totalmente Pero también tenía Su traje clásico De Cyrax ¿No? Ahora ¿Con quién comparte El lugar Cyrax? ¿Con quién va a ser? Con su amigo Sector Así es Sector también es un personaje Que a mí me encanta El color rojo Es uno de mis colores favoritos Y tener un Cyborg rojo A mí me encantaba Sector en Mortal Kombat 3 Bueno en Mortal Kombat Trilogy Era de mis personajes favoritos Me encantaba usar a Sector Me encantaba O sea me fascinaba Cuando regresó En este En lo que era Mortal Kombat 9 Casi no cuento Los Mortal Kombat 9 Los Mortal Kombat del 4 al 9 Porque casi no los jugaba La verdad Mortal Kombat 5 Si lo jugaba Mortal Kombat 6 Casi no Y Mortal Kombat Armageddon También casi no Pero los jugaban Más que nada Por el amor Por el amor que les tenía Mortal Kombat Y no tanto Porque me gustaran Pero si Lo que fue Sector En Mortal Kombat En Mortal Kombat Trilogy Y en Mortal Kombat 9 Me fascinó O sea Sector Al igual que Cyrax En Mortal Kombat 9 Tenía su traje clásico Donde podrías ver su traje De Cyborg clásico Como había sido siempre Además de que podemos Conocer un poquito La historia de estos dos Lin Kuei Porque son Lin Kuei Son este Ninjas del clan Lin Kuei Que son transformados En Cyborg Que se supone Que era el destino De todos los Lin Kuei También de Sub-Zero Y de Smoke Así que pasemos Al lugar Número 4 En el lugar Número 4 Tenemos a Erron Black ¿Qué? Pensaron que De Mortal Kombat X Ninguno de los nuevos Era de mis favoritos Pues se equivocaron Erron Black Me fascina Me encanta Para mi Erron Black Es básicamente Jugar con John Marston Los que hayan Jugado Red Dead Redemption Conocerán a John Marston Pero un poco Más malvado La verdad Yo siento que Cuando crearon a Erron Black Se basaron totalmente En John Marston Porque es Básicamente Su gemelo malvado Es demasiado chingón O sea Erron Black Su estilo de pelea Su aspecto Su diseño Está muy bien Su traje Secundario No me gusta tanto Parece como un stripper Pero Me encanta O sea Este vaquero Este vaquero Del mundo exterior Que en realidad Es de la tierra Pero se fue al mundo exterior Este mercenario Me fascina Es Es que Erron Black Para mi En cuanto lo vi Fue como que Ok Erron Black Va a ser De los que más use En Mortal Kombat X Y así es Es realmente De los que más use En Mortal Kombat X Me gusta muchísimo Usar a Erron Black Al igual que a Ermac En Mortal Kombat X Me encantó Simplemente Todo de este personaje Su estilo de pelea Bueno Sus variantes de pelea Me encantaron Aunque la de Gunslinger Donde trae su sombrerito No sea la mejor Me gustó muchísimo La de Forajido La de Según yo Es la de Es la de Pistolero Forajido Y tirador Creo Sus variantes Están muy muy bien La de Forajido Es la que uso Porque es la mejorcita Que tiene Está muy muy bien A mi me encanta Este personaje Me fascinó Y la verdad Fue un implemento Muy muy chingón Para lo que fue El universo de Mortal Kombat Pasemos al lugar Número 3 En el lugar Número 3 Tenemos a Nada más Y nada menos Que Shang Tsung Así es Shang Tsung a mi Recuerdo cuando era niño Y lo vi por primera vez Dije Que pedo Con ese cabrón O sea Un hechicero Un Un hechicero O sea Fue como que Cuando eres niño Todo lo que son La hechicería La magia Y todo este tipo De cosas Te traen tanto Que llegan a A gustarte mucho Entonces si A mi Algo que me gustaba Muchísimo de niño Eran las cosas de magia Y todo este tipo De cositas Y Shang Tsung Cuando lo vi Fue como que Madre mía Es un hechicero malvado Un hechicero Que quita almas O sea Fue como Wow O sea Que buen personaje Me encantó Y al pasar de Los años En Mortal Kombat Me siguió gustando muchísimo De hecho Lo extrañé En Mortal Kombat 9 Pero entiendo Por qué sale Y la verdad Estoy muy emocionado De saber Si va a salir o no En Mortal Kombat 11 Por los Por las Por las teorías Que hay De que Puede salir ¿No? Que puede salir Shang Tsung En Mortal Kombat 11 La verdad Estoy muy emocionado Para saber eso Si no sale Pues voy a estar Un poco triste Pero Bueno Lo voy a aceptar ¿No? Al igual como lo acepté En Mortal Kombat X Que pues no iba a salir Así que pasamos al lugar Ya Número 2 El lugar Número 2 También es Compartido Y yo creo que Si no hubiera Puesto a estos Personajes En este top Yo creo que Incluso ustedes Me hubieran dicho Que por qué Que si estoy loco O que si estoy pendejo El primero que vamos a hablar En este lugar Va a ser de Molina Así es A mi Molina Me encanta Me encanta Su estilo de pelea Su diseño La boca Que tiene O sea Ser un clon De Kitana Pero con rasgos En la boca De un Tarkatan Es bastante Bastante Chingón Y bastante original Por parte de Mortal Kombat Por parte de los creadores De Mortal Kombat Es un personaje Muy muy bueno A mi me encanta Molina Además de que Ella lo sabe Y ella lo expresa Es sexy Realmente es sexy Y también es una de las cosas Que llama la atención Al momento de jugar con Molina Y ustedes lo saben ¿Verdad? Lo saben bien ¿Con quién comparte el lugar? Con su hermana Con su hermana Con su hermana Claro que si Con su hermana Kitana Con su hermana Kitana A mi también Kitana Desde Desde Muy niño Me encanta Me encanta Kitana Y al pasar del tiempo De Mortal Kombat Seguí jugando con ella Y me sigue gustando Me sigue gustando Muchísimo Ahorita en Mortal Kombat X Me gusta Además el cambio Que le dieron De Eres un Eres la hija De Shao Kahn Pero resulta Que no eres la hija De Shao Kahn Eres la hija Del emperador De Edenia Y de Sindel Que era la reina De Edenia Eres la hija De ellos Y te Lavaron el cerebro Básicamente Para que pensabas Que eres la hija De Shao Kahn Y tienes un clon Que es Molina Y te haces buena Para derrotar A tu padre falso Y a tu hermana Loca Molina Pero después te mueres Y te conviertes En la emperatriz Oscura Del infierno Es como que Que pedo Osea le dieron Un cambio Muy muy bueno A Kitana A mi me encanta A mi me encanta El cambio Que le hicieron a Kitana Lo único que no me gusta De Kitana Es que lo emparejan Con Liu Kang Y a mi saben Liu Kang Liu Kang y yo No nos llevamos muy bien Pero si la verdad Kitana para mi De los mejores personajes Que pueden existir En los juegos De pelea No solamente En Mortal Kombat En los juegos De pelea Y también Comparten lugar Con una Gran amiga De Kitana Y esta gran amiga Es Jade ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque es verde Así de fácil Jade Algo que me gusta Muchísimo de ella Es que es Como La parte femenina De Lo que sería Reptile ¿No? Ya ven que pues Kitana Es la azul Y Sub-Zero es azul Y toda Tanja es Amarilla Scorpion es amarillo Melina es como Bueno es rosa Y Ermac es rojo Básicamente como que Bueno Ahí ya sería como Scarlet Pero antes era Melina Y Jade Pues de Reptile Y a mi Reptile Me encanta A mi Reptile Yo amo a Reptile Yo amo a Reptile Y Jade también No solamente porque es verde También su forma de pelear Y el papel que tiene En la historia De hecho Es muy raro Que aún no hayan dicho Nada de que pasó Con Jade En el Mortal Kombat Todavía no dice Nada de que pasó Con ella En la historia No sale como retornada En Mortal Kombat 10 Y todo el mundo Se está preguntando De esto Entonces vamos a hacer Una pequeña investigación Después de esto ¿No? Pero pasemos al lugar Número 1 Y el esperado ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que ustedes ya saben Incluso ¿Quién va a ser el número 1? Pasemos al lugar Número 1 En el lugar Número 1 Así se las dejo Son 6 personajes Y ustedes van a decir ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¿Qué es el 6 personajes? ¿Y realmente por qué son 6 personajes? Porque yo de estos 6 personajes No puedo tomar a alguien Que me guste más que otro O sea ¿Acaso puedo decir Elegiría a este Sobre los demás? Pero no porque Es que no puedo O sea No 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 encuentro La manera de poder elegir Un favorito Entre estos 6 personajes Y por eso mismo Están en el puesto Número 1 Porque realmente Para mí estos 6 personajes Son Top of the top En Mortal Kombat Y top of the top En los juegos De peleas Junto con Fulgor Y Cinder De Killer Instinct Así es Estos 6 personajes Son Smoke Repzile Scorpion Noob Saibot Soft Zero Y Ehrmack Así es Estos 6 ninjas ¿Por qué estos 6 ninjas? Bueno A mí me encantan Me encantan los ninjas Están muy chingones La verdad El tema de los ninjas Y todo esto Está muy muy bien Pero Cada uno tiene su papel Tan bueno Que simplemente No puedo elegir Cuál es mejor O sea En mi cabeza Yo no puedo poner Un orden de Scorpion me gusta más Que Soft Zero ¿Por qué no? O sea Hay cosas que me gustan Muchísimo de De Soft Zero Que podría decir Me gusta más Soft Zero Pero hay tantas cosas Que me gustan de Scorpion Que puede decir Scorpion me gusta más Pero luego llega Reptile Y tiene tantas cosas Que me gustan Y luego llega Ehrmack Y no puedo O sea No puedo elegir un favorito Entre estos 6 La verdad Scorpion Tantas cosas buenas Que tiene Su Spear Que es un demonio Es un Es un retornado O sea Es un demonio Es el primer retornado De toda la saga De Mortal Kombat Está encabronado Está encabronado Con la vida Él solamente quiere Venganza Y no le importa A quien mate Soft Zero Que es un personaje Que mataron Y después su hermano Veehan Tomó su lugar Y Y Y también está buscando Esta especie de venganza Por su hermano O sea Son dos personajes Scorpion Y Soft Zero Que siempre se están peleando Y esta pelea Todos los fans De Mortal Kombat Nos gusta Realmente ver pelear a Scorpion Y a Soft Zero Nos encanta Nos encanta esta pelea Que tienen siempre Entre ellos dos Y ahora aquí entra Noob Saibot Que es El primer Soft Zero Que conocemos Pero Resucitado Y Convertido En Alguien malo O sea Convertido en Noob Saibot Convertido en Ninja malo Convertido en Noob Saibot Un ninja negro O sea Un ninja negro Que tiene una sombra Que te ataca O sea Que Que O sea Que Que idea Tan chingona La verdad De De crear a este ninja Y después nos vamos a A quien A Smoke Que Al principio Cuando recién salió Smoke Era un cyborg Era Cyber Smoke Bueno Era Smoke nada más Pero ahorita le podemos decir Cyber Smoke Y En el Mortal Kombat 9 El que se convierte ahora en Cyber es Sub-Zero Y Smoke no Smoke sigue como humano Y se convierte Sub-Zero En Cyber Sub-Zero Entonces si La parte ninja de Smoke También me gusta El Cyber Smoke Pero El ninja Me encanta O sea Me encanta El ninja de Smoke Me encanta El ninja Smoke De Mortal Kombat 4 Que era un personaje secreto Me encantaba Simplemente Smoke también Su forma de pelear Controlar Pues El humo Y Y este tipo de cosas De teletransportarse La forma en que pelea El cabello Incluso como tiene su diseño Todo me encanta de él Smoke Todo me encanta de él Ahora pasemos a Reptile Que podría decirse Que es Mi personaje favorito Entre todo Mortal Kombat Pero no No puedo Ponerlo sobre También Sobre estos personajes Reptile A mi me encanta Uno de mis cuales favoritos Es el verde El verde Y el verde Que tiene Reptile Me encanta El verde Que tiene Reptile Me encanta Me gustaba muchísimo Reptile En su faceta De un ninja Humano Pero realmente Cuando lo cambiaron En Mortal Kombat 4 A un reptil De verdad A un reptil Fue cuando dije Mierda wey O sea Esto era lo que yo me imaginaba Cuando veía Reptile Me encantaba el Reptile Clásico Pero cuando yo vi Reptile En Mortal Kombat 4 Fue como que Esto era lo que yo imaginaba Reptile Un puto reptil Asesino Peleador A mi me encanta A mi me encanta Yo se que no A todo el mundo Le gusta el Reptile Escamoso El Reptile Que es reptil Que es un reptil Tal cual es el nombre Que tiene Es un Es Es que es de otro O sea Ni siquiera es una raza humana O sea No O sea no O sea no No es humano Entonces si Me encanta a mi El cambio a Reptile Que sea un reptil De verdad Y el traje clásico De Reptile En Mortal Kombat X Que siga siendo reptil Y que tenga su piel escamosa Me encanta Yo no pido a Reptile En forma humana En Mortal Kombat X Con su traje clásico A mi me encanta Como se ve Con escamas A mi me encanta Ese maldito reptil Cabrón Tan chingón A mi me fascina Reptile Me fascina todo de el Incluso me fascina Que siempre está Que tiene como Como este especie de Como se trata Como nervioso Está muy 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 padre Y ahora pasemos con Que yo digo Este wey Al momento de que lo hicieron Yo creo que En Mortal Kombat X Tomó ese puesto De que Yo soy el Ninja que todos quisieran ser Que es Ermac O sea Ermac Es un ninja Que ya no es un ninja O sea ya parece un zombie Lleno de almas Lleno de almas Y almas Y almas Que tienes incluso El alma de Shang De Shao Kahn dentro O sea Un ser creado de almas Un ser creado de almas Que nació de un error De Scorpion Que salía de color rojo Scorpion De ahí salió Ermac De un error macro De un error de colores Salió Ermac Y ahora es un Un ser creado de almas Que vuela Y que en el traje clásico De Mortal Kombat X Es un ninja que vuela O sea Que pedo con estos seis personajes O sea Realmente Estos seis ninjas De Mortal Kombat Son Me hacen volar la cabeza O sea Solamente pensar En ellos Me hace explotar La cabeza Es saber que Que son tan buenos Cada uno Y que cada uno Tiene sus Sus diferencias Tan chingonas Entre uno y otro Pero todos son igual Para mi Para mi todos son igual De chingones Es lo que realmente Me agrada de Mortal Kombat Que me hagan sentir eso O sea Que no pueda elegir Un favorito entre ellos Me encantan Simplemente Estos seis personajes Me encantan Bueno gente Ahí quedo Mi top diez De personajes De Mortal Kombat X Yo se que no es un top diez Tal cual No nomas son diez personajes Hay tres lugares Que se comparten Y ahí el primer lugar Se comparte por seis personajes El segundo por tres Y el quinto por dos Pero bueno Estos son los personajes Que a mi me encantan Realmente Mortal Kombat Y realmente no son tantos Si vemos el reparto De personajes Que hay en todo el universo De Mortal Kombat Hay demasiados personajes Y hay incluso unos Que yo Que fue como que Mierda Me gustan mucho Pero me gusta más este Por ejemplo Esta Esta Kira A mi me encanta Kira Se me hace muy 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 padre Esta Nitara Me encanta Hay tantos personajes Que me gustan Tanto de De Mortal Kombat Ferra Thor De Bora Kotal Kahn Pero pues tuve que elegir A veces A otros Que me han Hecho pasar mejores ratos No que ellos Y pues Son estos Básicamente son los Que escucharon En este top Así que Nada gente Espero les haya gustado El top Ya saben que Si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y recuerden que Estos tops son De lo que Yo pienso Y a mi me gusta No es un top Que esté agarrando De alguien más O algo así Ok No es un top Que ya esté hecho Por alguien más O cosas de esas Así que nada gente Espero les haya gustado Y ya saben Todo lo que les acabo de decir Ok Nos vemos en otro video Adiós 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 Adiós